Muy buenas a todos, seguimos en RAF Madre mía que se nos hunde la barca, cuidadito con las olas Mira, mira, ahí viene Fulgencio por detrás La acabo de endiñar Porque es que se lo merecía, se lo merecía Bueno, el caso es que ya estamos aquí, estamos de nuevo Y vamos a aumentar ya Lo último Ya va, ya va, ya va a picotear ¿Será posible? No, que se lo pongo al final Vale, estoy a tope, estoy a tope Estoy a tope, estoy a tope No pasa nada que esté a tope Porque mira, esto me lo como Ahí, ya está Cojo la sandilla, cojo las semillas Y ya está Y sin ningún problema Eh, aquí no, pero aquí sí que lo guardo, ¿no? Sí, venga Vengo tres Así, vamos a coger la piña también Que no se la coman Metemos por aquí Irrigación a ambos, perfecto Y lo demás, pues bueno, dejamos, necesito agua potable, ya, gracias Bueno, en el caso es que estamos aquí Ya haré alguna esta de cocina No os preocupéis, alguna vez cocinaremos algo Pero de momento Tenemos cosas nuevas que investigar Por ejemplo, la placa base, necesito plasta vegetal Que por cierto, tengo que hacer más, eh Que no se me olvide que tengo que hacer más plasta vegetal Porque tengo, mira, justo uno Vamos Ni he hecho aposta Ni he hecho aposta Vamos a investigarla Antes de que vuelva las gaviotas Que no se vea si son pesadas las gaviotidas Ojo Nos hemos saltado un cacharrillo ahí Bueno, ahora vamos a verlo Esto, esto por aquí Esto por allá Investigado Ah, ya lo investigamos Ah, es verdad que ya lo investigamos What, what? What, what? Que se me va la olla, es verdad Que ya solo nos quedaba poquitas cosas Pero bueno, da igual Porque lo necesitamos para otra cosa Así que da igual Bueno, en primer lugar Vamos a acercarnos ahí abajo A ver, hazte... Hazte un giro ahí Eh, que vamos a acercarnos en un momentito Ahí En un momento No vamos a pasar Que tengo que coger eso de ahí arriba Aquí tengo el inventario petado, ¿no? Lo siguiente Venga, gracias Suelta plumas Suelta esto La piña arriba rápidamente Venga Y... Y poco más Poco más, poco más Con esto nos va, eh Venga, vamos a quitar Quietos, 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 quietos Vale Para un momento, Paul Para un momento Oh, espera, espera, espera No, 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 no Dios, que pesada gaviota Voy a hacerme... Uff, si te engancho por ahí ¿Dónde está esto? Que no lo veo Aquí, aquí ¡No! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Bueno, 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 bueno ¿Se le acaba de ir la olla a esto o es cosa mía? Vale ¿Se le acaba de ir la olla a esto? Nada Tranquilos Tira para atrás A ver, ¿dónde vas? A ver, ¿dónde vas? Ojecio Que te enchufo Tira... Tira un poquito para allá ¿A dónde va el aire? Justo para lo contrario, ¿no? Venga, perfecto Aguanta ahí, eh Es que me da un... Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar el ancla Porque me está dando un miedo esto, que flipas Ves Quitas esto Y ya está, ¿ves? Asuntarla Un bañito Y eso, no he hecho ni falta Venga, eso ahí Esto Aquí Sube que esto se nos empieza a hundir Vale, ya hemos cogido Nueva receta de verduras ¡Hala! Uy Venga, bocadito más silencio No está por aquí Ya está Ya está Ahora, quitamos el ancla ¿Y para dónde soplar el viento? Hacia delante, hacia la derecha Venga, nos viene bien Bueno Vale, pues ¿qué hemos cogido aquí? Pues básicamente Hemos cogido una receta nueva Que la vamos a poner arriba Vamos, 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 vamos Bueno No nos deja Urgencio Que la pongamos arriba A la crack Vuela por otra, ¿eh? Anda, majo Te digo yo que esto no lo llevamos Y nos ponemos uno de estos ¡Vamos a tope! ¡Vamos a tope! ¡Aquí no paramos nunca! Vale, a ver Entonces esta receta que es nueva La ponemos tal que aquí Una patata... Bueno Cuatro patatas y... Bueno, dos patatas y dos cebollas, ¿no? Se supone que son Esto lo tengo yo rápido aquí en un momento, ¿no? Venga, vamos a hacer una rápida Que llevo para hacer una receta Yo no sé el tiempo Da igual donde las coloques O no Empezar a cocinar Echamos todo al fuego Lo meneamos poco a poco Cocinamos como nos gusta Ra, ra, ra Nos gusta cocinar Yeeey Vamos a hacer una sopita de verduras, chavales ¡Vamooos! Dios, es que... Ya, se acabó Se acabó Se acabó ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arco Dos plastas vegetales Venga Que suerte la mía A ver... Dos plastitas vegetales Para ti Dios, es que no... Esto es un... Esto es un sin vivir, ¿eh? Esto es un sin vivir Venga Hazte... Hazte rápido que necesito Mejuge plástico de este Es que como... Como le pillé... Dios, como le pillé ¿Qué tal para esto? Esto tarda su tiempo, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Te tomas tú tu tiempo también, ¿no? Pues hala, venga Hala, crack Tómate tu tiempo Bueno Pues esto está por aquí Bien Esto se puede cultivar ¿Por qué no me dejas cultivar? Ahora Venga, os pongo una Otra la guardamos Y vamos poco a poco con calma Ah, tengo aquí dos plastas, guay Y me voy a comer esto ¿Por qué? Porque da mucha comida Y me quita un huecaco entero Entonces, hemos dicho Que necesitamos... Ya tengo la plasta, plasta Un tornillo, ya tengo un tornillo Madera, madera, madera Madera la de una Madera la de una Uff, uno más de madera Suerte la mía Venga, ahí Uno más de madera Ahí tenemos el arco Vamos, bendito arco Que vais a flipar ahora Vais a flipar ahora De lo que es... Dios, me voy a reventar Quita eso, pon eso Pon un par de maderas Tengo maderas en el inventario No Vale, vamos a dejar el lingote de cobre Nos ponemos los peces cerca A ver... No tengo madera por aquí No tengo madera, no tengo madera No necesita madera No necesita madera, chavales ¿Y aquí? Sí, aquí sí Vale, está lloviendo, no pasa nada ¿Por qué? Porque eso me riega Lo que viene... Además, cuando llueven las galletas Me he fijado que no vuelan, ¿no? Se supone que cuando llueve Se vienen arriba Que por cierto, no lo he enseñado Pero he puesto... Como dos o tres... A ver... Están aquí arriba Vale... Digo que me empuja Pues le he puesto aquí a tope esto, tío Pero... Dios... ¡La caída! Dios, es que siempre le doy uno Y se me va volando Tío... ¡Uf! ¡Qué ganas tengo de... De machacarla! ¡Viva! ¡Bueno! ¡El caso! ¡Tengo el arco! ¡Vamos a hacer las flechas! Tabla, piedra y... No me lo puedo creer ¿En serio? O sea... ¿En serio, tío? ¡Posate ahí o algo! ¡Echate una cabezadita ahí, machón! Vale, tenemos lingote de metal Vale, no sé cuántas... Va a hacer seis flechas Vale, 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 vale Tablas y plumas Tablas y plumas Tablas y plumas Tablas y plumas Vale, elaboramos una... Tranquilo, carajo Yo te hago hueco No me tires las flechas que te revientas Vale, no hay que cargarlos Simplemente hay que tenerlas en el inventario Eh... Necesito hacer mapoules tochos, eh? Venga, un chico por aquí... A ver... Esto... No... Aquí tienes... Aquí tenía... What? Pues nada, pues aquí Aquí esto... Aquí esto... Haciendo huequitos Bateo de beber agua... Esto lo puedo poner... Aquí están a tope, están a tope Vamos a hacer unas guardicillas Vamos haciendo huecos ¿Qué carácter? Pues no coge de ahí Vale... Esto aquí... Hay que hacer más plasta... Esto por ahí... Vamos a beber un poquito de agua Y seguimos con el crafteo ¿Más? 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 ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿O qué es más? Venga, tiramos esto... Vale... Entonces... Te... Voy ahí arriba... Aunque tenga que bajar... Es que si no la gaviota me va a poner fino finísimo... ¡Uy! ¿Esto ya está? ¿Va? 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 Venga... 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 Venga pa casa... ¡Madre mía! ¿Cómo se ha puesto en un momento, no? Ya estamos, ya estamos... ¡Uf! ¡Te he dado, eh! Te he dado... Como vuelvas a por otra pillas... Vale, ahí hay otra cosa... Pero vamos a dejarlo ya pasar... Porque es que si no, no, no... No avanzamos nunca... Bueno, entonces... Yo tengo las flechas... Ahora le vamos a dar con las flechas al... Al... Al panguriano este... La batería ya la teníamos aprendida también... Con lo cual tengo que tenerla de un lado guardada... Entonces... Cosas que tengamos nuevas... Uf... Bueno, la pala, tal... Y eso cuando vayamos ya a las islas... Ehhh... Por aquí... El receptor... Necesito dos placas bases... Vamos a ver si por donde tengo la otra... Vale, aquí tenemos... Una... Vamos para arriba... Eso es... Esto no sé que ha pasado con ellos... Sinceramente... No sé si... Demasiado tiempo... Ah... He puesto... No sé... No sé que ha pasado con esto... Sinceramente... Sopa de verduras... Me imagino que he tardado demasiado en cogerlo... Y... No sé... Sinceramente no sé que ha pasado con esto... No tengo una sopa de verduras, ¿no? Bueno, probaremos a hacer otra... Y estaremos un poquito más pendientes del tiempo a ver qué ocurre... Placa base por aquí no tengo... Y por aquí tampoco... Bueno, pues tendremos que hacer otra entonces, ¿no? Tenemos una de dos... Pues vamos a ver... Para la placa base... Necesito dos lingotes de cobre... Los cogemos enseguida... ¡Pup! Vale... Uno... Y dos... Elaboramos dos placas... Luego hemos dicho... Que necesitábamos... Una bisagra... Perfecto... Tenemos el receptor... A lo cual nos falta la antena... Que necesitamos otra placa base... Es decir... Necesito otro par de estos... Una vegetal... Que lo podemos coger de aquí ahora mismo... Y vamos poniendo otra... ¡Madre mía la salga! ¡Cómo va! No falle, ¿eh? Saltamos por aquí para que Manguriano no venga... Para que no venga... Y está aquí... Te voy a dar... Dios... Luego voy a sacar... Es que... Es que... Que ganas le tengo... Que ganas le tengo... ¡Céntrate! ¡Céntrate! A ver... Hemos dicho... Que para la antena necesito una placa base... ¡Ey! Disparada... No es por nada... Pero... ¡Darlele dado! No sé ni yo... ¡Legolas! ¡Vamos! Coger gaviota... ¿Y puedo coger la flecha? Está por aquí la flecha... Dos plumas... Más muslitos... Y cinco de flecha... La flecha me imagino que la pierdo, ¿no? Bueno, no pasa nada... Todo sea eso... Y aquí... ¿Qué? Nada, ¿no? Venga... A nuestro rollo... Bueno, de momento vamos a comer muslito de gaviota... ¡Qué ganas tenía de enchufarla! De verdad... No podéis ni imaginar... Nos estamos moviendo, ¿no? Sí... Vale... ¡Qué ganas tenía de enchufar a la gaviota! Por Dios santo... Vale... Ponle muslito... Ponle muslito... Que se vaya calentando... Venimos... Venimos por aquí... Le ponemos... ¡Vamos! Que esto... Me da la sensación de que hay un avanzo... A ver... La antena... ¿Por dónde íbamos? Un tornillito... ¡Marchando una de tornillo! ¡Venga ese tornillo! ¡Vamos! Ahí lo tenemos... Vamos a ponerlo... A ver... Esto lo suyo sería ponerlo arriba y tal... Pero es que si estamos guiando con esto... ¿Desde arriba puedo guiar? Vamos a ver... Pregunta del millón... ¿Desde aquí arriba puedo manejar mi barco? ¡Uff! Es un poco complicado... Es un poco complicado... Vamos a ver si podemos... De momento coger maderas... ¡Oh Dios! Que he tirado... Coger patata cruda... Vale, vale... Si es una patata... Sin problemas... Es que voy súper peta con el inventario... Tengo que vaciar como sea... Vale... Aquí por lo que veo... Vale... Es que no hay... Pero no voy a hacer más... ¡No voy a hacer más! Porque no quiero... Vamos a ver si poniendo un tejadito... A ver... Poniendo un tejadito... No me dejas, ¿no? Porque tiene que ser... Para el otro lado... Aunque luego... Si yo me subo aquí... Y pongo un tejado aquí arriba... Pues si tengo que saltar para el otro lado... No nos viene mal... Vale, vale, vale... Vamos a verlo, vamos a verlo... Pues nada... Vamos a ponerlo abajo y ya está... No me complico la vida... Para abajo... Venga, aquí... La zona de navegación... Entonces... Nos ponemos esto por aquí... He dicho que por aquí... Nos ponemos el radar por aquí... Y vamos a ver... Y lo tiro porque soy así de guay, ¿no? Por otra cosa... Vale, lo suyo... Sería quitar los cofres y moverlos de sitio... Pero bueno... De momento vamos a poner... Esto... A ver... Si yo estoy aquí con la vela... Entonces... Me giro para atrás para ver por dónde voy... Lo suyo será ponerlo aquí... Vale... Porque si no recuerdo mal... Hay que añadirle... Ah... Antigas a lo mejor tengo que hacer más... Espérate... Fulgencio... ¿Dónde estás? Tanto y... Enchufo... Dos... Oye... Fulgencio... Así... Entre tú y yo... ¿Dónde vas? ¿Por dónde vas a salir? Fulgencio... Que te vas a llevar... Un flechazo... Bueno... Luego te lo llevas... Vale... Se necesita una batería... Vale... Vamos a ponerle la batería lo primero... Eh... Que no teníamos hecho batería, ¿no? Hicimos una para investigarla y ya está... Correcto... Vamos a hacer otra batería... Batería... Lingote de cobre... Échate un lingote de cobre... Nos hacemos una batería... Que es la mejor que hay hoy en día... Ahí tenemos... Coger batería... Encendemos... Necesita una altitud mayor... Una altitud mayor... A ver... Vamos... Vamos a ver si... Vamos haciendo huecos por aquí... Es que no aprendes... Si es que... ¡No! ¡Uf! Es que no aprendes hoy... ¿Te has ido? ¿Te has ido? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! No pasa nada... Necesita una altitud mayor... Pero por la antena... O porque tienes que estar más alto... Vamos a probar a ponerte más alto... A ver... Yo quería ponerte aquí abajo... Pero no pasa nada... Si hay que cambiar... Algo ya se cambiará... Bueno... Pues a ver... Necesitas una altitud mayor... Pues habrá que hacer aquí... Reformas... ¿No? Claro que no puedo hacer más... No será que me muero de hambre... ¿No? Venga... Vamos... Y esto... ¿El estofado o qué? No me lo puedo... ¡Ah! Necesito el cuenco... ¡Ay! ¡El cuenco! ¡El famoso cuenco! Aquí ahora sí... ¡Madre mía! ¡Por favor! Claro que no tengo espacio... Para el cuenco... ¡Madre! ¡Uf! Chavales... A ver... Vamos a hacer una cosa... A ver... Necesito la arena... Necesito... Necesito vivir... Necesito vivir... Vale... Vamos a dejar esto... Tal que aquí... ¡Uf! Esto... Aquí... Esto... Aquí... Bien... Luego ya... Lo recogeré... ¿Sabes? Pero es que... Necesito... Necesito espacio... Como si no hubiese un mañana... Entonces... Ahora cojo... Uno de estos... Y dices... ¡Mmm! ¡Nyami! Bebé... Bueno... Vale... Pues... ¡Y se gasta el cuenco! ¡Uf! ¿El cuenco de un solo uso? ¿No? Ah... Que solo para uno... Bueno, 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 bueno... Vale... Visto que da... A sentencia... Entonces... Ponemos... Bueno... Vamos a poner aquí el cacharrito... ¿Vale? Venga... Ponemos la batería... Vale... Y ahora tengo que hacer... Tres antenas... Correcto... ¡Hala! Crack... Ya está... Ya está... Tiene estas semillas y todo... Pero bueno... Anda... Deja de comerte mis... Mis plantas... Tengo que hacer mapaules... Mapaules en cuanto pueda... Vale... Y los cuencos se quedan aquí también... Venga... Vale... Y... Y las plumas ya no sé... Ni dónde las he dejado... Vale... Solo me faltan los huevos, eh... Madre mía... Madre mía... Pero si es que... Y va a ser así todo el rato, tío... Es que se comió la... Que mamona que se comió... Mira... Y allí hay otra cosa para... ¡No puedo con todo! Dios mío... Venga... Vamos a ver... Si nos centramos... Dos antenas más... Venga... No... No vale... Espera... Seguro que no vale, ¿no? Altitud errónea... Tiene que estar a la misma altura... Antiguamente daba igual... Venga... Que soy capaz de quitarlo, va... Venga... Lo quitamos por aquí... O sea que tiene que ser a la misma altura... Mira... Aquí he enchufado uno... Este sí te mola, que sí... Vale... Antena uno... Fuera... Entonces hemos dicho que... Necesitamos una isla... ¡Ojo! Vamos para allá... Un poquito de lado... Eso es... Nos preparamos para echar esto... ¡Atención! ¡Arribamos! ¡Ancla! Vale... Necesito chatarra... Otra flaca base... Otro dos de lingotes... Y uno de plasta... Vale... En tres... Dos... Uno... ¡Ave! Quieto ahí... Vale... Quieto para... Entonces... Los muslitos... Eso es por ahí... Eso es por allá... Vamos a ver un poquito de agua... Venga... Nos ocupamos... ¿Dónde está el funjecio, tío? ¿Dónde está el funjecio? No se va a mamón... Que no te la vas a cargar, hombre... Por lo menos lo hemos pillado, eh... Estaba aquí el mamoncete atrapado... Bueno, a ver... Se la acabase... Dos... Vale, vale... Vamos a tenerlo justo, eh... Vamos a tenerlo justo... Vale... Pues necesito bastante más... De cobre... Andamos caminos... Cañinos... Necesito otra isla... Bueno... Pues nada... De momento vamos a ver qué hay aquí... De hecho... No hace falta ni que me pase... Un poco de chatarra, vale... No está mal... Y... Y no hay más, ¿no? Vamos a subirnos para que se hunda... ¡Hala! Hasta luego... Esto es como el Titanic... Esa no era música del Titanic... ¡Pero da igual! Somos felices... Y ahora yo cambio esto por esto... Te enchufo uno de estos... Vale... Necesitamos otra isla para poder continuar... Y terminar de hacer la antena... Entonces... Vale... Más cosas que tengamos para hacer... Las gaviotas... ¡Las odio, gaviotas! Vale... Por aquí algo que interese realmente... Podemos hacer un calendario con dos clavos... No me gusta usar esto... Pero bueno... Vale... Pero es que hay que ir avanzando en cosas... Hay que ir avanzando en cosas... Entonces... Vamos a poner... Mira... Como estamos mucho tiempo aquí abajo... Vamos a poner el calendario tal que hay... Días sobrevividos... 27... Ahí vamos... ¡27 días! Ni tan mal, ¿no? Vale... Vamos a quitar el ancla... Que si no nos movemos... Ahí el viento sopla... Donde tenga que soplar... Muy bien... Me parece perfecto... Cogemos dos pulitos más... Colocamos maderitas... Vale... ¿Qué más tenemos? Una estantería... Tal, tal, tal... Ahí teníamos para hacer... Tablet... Y clavos... Clavos, clavos... Que no quiero usar de momento... Vale... Chatarra... Un reloj... Una silla... ¡Una silla! ¡Vamos a elaborar una silla, señores! Tiruriru... 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 Ay... Este va a ser el puesto vigía... El puesto vigía... Sé que me gusta a mí cada día... A ver... Me deja ahora... Bueno... No pasa nada... Se me ha bugeado... Vale... Eso es... Eso es... Y eso es... Ahora sí... ¿Puedo dejar la cámara? No... Pues... Nada... Aquí estamos... Sentados... De brazos cruzados... ¿Qué te parece? Sin nada que hacer... Viendo el horizonte... Así somos nosotros... Supervivientes natos... A ver... Deja... ¡Ay! Lo tengo, lo tengo... Vale... Entonces... Una mesa... Tablas de madera y plástico... Eso también lo podemos hacer... Pam... Pam... Mesa trasladar... Venga... Un momento... La mesa la vamos a poner... Uff... Espérate... Que se viene... Vale... Ponemos ahí eso... A ver... Quitamos el puesto de vigía... Por un momento... Y... Vamos a comer... Espérate... Mejor así, ¿no? ¡Ay! Y sentados a la mesa... ¡Madre mía! Sentados... Uff... Espera, espera, espera... Levanta, levanta, levanta... Espera, 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 espera... ¡Vamos! 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 ¡Qué tiraco! ¡Menudo mochón le he dado! Por cierto... Ah, mira... Se coge flechas... Qué bueno... La última gaviota que estaba aquí... Se ha evaporado, ¿no? Pues la cogimos al final... Ya no... Bueno... Vamos a cultivar la piña... Porque así dejan de venir... Y dejo de poner piña... Porque me estoy poniendo un poquito nervioso... Entonces metemos la piña por ahí... Que vive debajo del mar... ¿Y esto qué es? Semillas de piña... No puedo ponerlos aquí... Vale... Plumas aquí... Semillas aquí... Me parece perfecto... Lo dejamos tal que así de momento... Lo dejamos tal que así de momento... Aquí tenemos arcilla... Que no se puede tirar piedra por aquí... Aquí guardamos todo esto junto... Que no nos haga de más... De uso... Vale... Entonces... Que sigamos, sigamos, sigamos... Una alfombra... ¡Venga! Hagamos una alfombra... ¡Venga! ¡Decorando! ¡Vamos decorando! ¡Vulgencia! ¡Cuidado! Que te reviento... Aquí va a quedar bonito... Eso es... Queda guay, eh... Y se fue... ¿Puedo hacer otra? En breve... Cogemos eso por ahí... Eso por aquí... Ocho... Vale... Ahora sí... Hacemos otra... ¿La puedo poner debajo? ¡Ay! ¡Ay! Sí señor... Esto es otra cosa, eh... Esto ya es otra cosa... Espera, 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 espera... Bueno... El calendario lo voy a dejar ahí... Es que... Lo iba a poner aquí arriba... Pero aquí tenemos que hacer un reloj... Bueno... Ya haremos el reloj, ¿vale? Molino de pintura... Sigue para transformar las flores en pintura... Pero necesito chatarra... Vale... Cuando tenga más chatarra... Haremos el molino de pintura... Y empezaremos a pintar todo y demás... Bueno... Necesitamos también mucha chatarra... ¿Vale? Mucha chatarra... Tengo que ir a alguna isla... A recoger mucha chatarra... Luego... ¿Qué más cosas tenemos por aquí? A ver... A furgencia... Tenemos a furgencia... Uno... Dos... Vamos a hacer una cosa... Hacemos... Claro... Es que si hago otra... Bueno... Pero no pasa nada... Tengo de aquí... Claro... Voy poniendo... Vale... Necesitamos hacer más islitas... Más islitas... Bueno... Se vienen las islas... Se vienen las islas... Lanzarredes... Sí señor... Tenemos un lanzarredes... Para cuando lo necesitemos... Nunca está de más... Vamos a ir poniendo... Los muslitos... Estos aquí... Pipi... Esto lo podemos juntar... Porque tengo mucha madera... Esto lo vamos a comer uno... Y esto vamos a hacer una cosa... Lo llenamos... Esto lo tiramos... Y aquí vemos... Un poco de agua... Esa es la buena... Esa es la buena... Vale... A ver... Tenemos también una hamaca por ahí... Eh... Aquí lo tenemos todo... Ah no... Tenemos aquí el sprinter... Vale... Chatarra... He conseguido muchísima chatarra... Vale... Aquí tenemos la cama... Y la hamaca... Que necesito chatarra... Vale... Nada... Es así... Es duro... Pero... Y de algas... Necesito mucha chatarra y muchas algas... Y por aquí yo creo que ya lo tenemos... Prácticamente todo hecho... Vamos ahí... Un letrero para... Puedes escribir lo que quieras... Sobre tu superficie... Sobre su superficie... Lo que yo quiera... Vale... Muy bien... Bonito... Que barato... Los clavos es con chatarra... Correcto... Vale... Pues ahora mismo... A falta de chatarra... Y... Cobre... Creo que es... Pues va bien la cosa... Necesita chatarra... Ya me imaginaba... Tornillo y libote de metal... Tal... Eso sí que podría llegar a hacerlo... ¿Verdad? A ver... No sé si tengo... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... Me falta metal... Me falta de todo... Pero no pasa nada... El problema es... Bueno... Tengo que coger otro lingote... Sí... Tengo que coger otro lingote... Con lo cual nos va a dar para hacer justo la pala... Que si no la teníamos ya hecha... Seguro que un poco le faltaba... Mira mil veces los cofres hoy... Pero nada... Tranquilos eh... Fulgencio... No... ¡Woohoo! ¿Qué ha pasado Fulgencio? Sube, sube, sube... Sube que viene Fulgencio... ¿Qué ha pasado Fulgencio? Te has llevado un flechazo eh... Míralo... Ahí lo llevas colgado... Ja ja ja... Pringao... Y encima te has esquivado... Uff... Como le he esquivado al bocado eh... Incre... A ver... No me la quiero jugar porque estamos en el barco por ahí nadando... Pero... Vea... Fulgencio... Ven aquí... Vamos a intentar hacerte la misma... Uah... Vale... Esta vez no... Venga... Una... Una es suficiente... A ver... Espera... Vamos a ponernos esto en el 3... Así... Porque estoy poniéndome nervioso... Bueno... Fulgencio... 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 Ah... 1-1... Dejémoslo en 1-1... Vale... Hacemos esto... Podemos hacer la pala... Ahí la tenemos... ¿Y dónde está la pala? Aquí... Vale... Aquí está la pala... Bueno pues... En este episodio no ha querido que saliese ninguna isla... No pasa nada... Tranquilos... A lo nuestro... Tenemos hecho ya un montón de cosas... Nos falta simplemente las pizallas... Y los prismáticos... Pero claro... Necesito todavía machatar y demás... Así que espero que os haya gustado el capítulo de hoy... Ya tenemos prácticamente todo hecho... Ya solo nos queda ir a las islas tochas... Conseguir animalitos... Y un huevo... No... Un huevo... No... No... No hay huevos... No hay huevos... Nada... Hoy ni huevos... Espero que os haya gustado y en el próximo más... Adiós... Chao... Enciende, apaga... Enciende, apaga... Gasta batería... Porque sí, porque sí...